Cuando me querías en mi corazón, que no me querías como otro amor, mueve con ti, 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 ¡Gracias! 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 Y terminemos esta Eucaristía dándole gracias al Señor porque Él ha querido manifestarnos así su presencia. Su palabra nos ha mostrado que lo que Él dice lo realiza hoy, es decir, lo hace en la vida de cada uno de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque entonces nosotros, experimentándolo a Él cada día a nuestro lado, podremos decir, ser solidarios con los hermanos, compartir con ellos lo que el mismo Dios a todos nos da. ¡Oremos! ¡Gracias! 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 y nos brindas tu perdón, Señor de Monserrat, consagramos nuestras familias, consérvalas en armonía, nuestras casas y apartamentos iluminan los conto presencia, nuestras alegrías santificalas con tu amor, nuestras preocupaciones acógenlas con tu bondad, nuestras dolencias y enfermedades remédialas con tu misericordia, nuestro trabajo fecúndanos con tu bendición, Señor de Monserrat, suplicamos la firmeza de nuestra fe, la fidelidad a tu iglesia, el don de la paz y la vida eterna. Amén. 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 También aquí, si ustedes lo desean, pueden traer el mercado para que nos demos a los hermanos necesitados. Nosotros lo hacemos llegar a través de la pastoral social de la Bicaría de la Inmaculada Concepción a aquellas instituciones o familias que lo necesitan. Aquí siempre estarán los canastos esperando por su misericordia. Y la Policía Nacional nos avisa que es en la puerta, en la moderación de la salida, donde los hermanos amigos de Bacero se llevan de esta sentencia. Por eso, tener cuidado, porque si se la llevan, tal vez no las podamos saber. Llevarte los aspectos religiosos o los recipientes con agua que quieren desistir y los niños que de manera especial quieren consagrar al Señor de nuestra gracia. Señores, se ven con ustedes. la paz de Dios y sobrepasa todo el precio, sus odies, sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias y amigos y los acompañe siempre. Amén. El auxilio de la Señora de Montserrat puede ir a... Amén. Amén. Amén.